Banana Split. Sí, han oído bien. Banana Split. Esto es afrodisíaco, Mónica, me han dicho. Sí, no sabía, pero bueno. Postre, postre afrodisíaco. Cuéntanos, ¿por qué has elegido este postre, esta receta? Bueno, realmente mi receta son los helados, que son los favoritos de mis hijos, que les encantan, que quiero que todos, todos, todos hagan en la casa. Es súper fácil, son deliciosos, son como para chuparse los dedos. Son heladitos caseros. Son helados caseros, pero vamos a preparar una banana. Son ricas, porque este helado mío siempre es dulcecito, entonces es bueno no combinarlo con nada más. Antes de ver los ingredientes, ¿qué suena por ahí, Yair, Alex Campos? Ay, buenísimo. ¿Cómo es el día así? Me encanta empezar el día con alabanza, abrir los ojos, darle gracias a Dios por un día más de vida, por salud, porque gracias a Dios tenemos toda la vida, que es lo más importante, y salud. Y me encanta, y mismo pongo música de alabanza, me baño, me arreglo, y es delicioso. Que no salga bien este plato. Ahí están los ingredientes. Para Andrés. Un tarro de crema de leche, un tarro de crema de leche condensada, y dos tarros de leche entera. ¿Con la misma medida? Con la misma medida del tarro, o sea, el tarro tiene que ser el gran, sí, la lata, la lata tiene que ser, entonces uno de crema de leche, uno de leche condensada, dos de leche, y esencia de vainilla, hay cálculo, pues un poquito, ahorita van a ver un poquitico, y lo prueban, es delicioso. Veo fresas también y cerezas, pero aquí, para decorar después. Pero vamos a hacer la mañana. Primero el helado de vainilla. Primero vamos a hacer nuestro helado de las tres leches. A ver, tú en la cocina, Paula Andrea, no te metes mucho, la verdad, me han dicho. No, a mí no me gusta. ¿No te gusta? No, a mí me fascina, a mí me fascina organizar, no, a mí me gusta, no hay una cucharita así. Sí, 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 claro. Entonces, para que vean. ¿Será esta? Bueno. Me fascina organizar, entonces como son tan maniáticas del orden, por ejemplo, mi abuela que cocina delicioso, le aterra, verme en la cocina porque dice que yo todo lo voy lavando y ella usa la cuchara untada de todo y yo no puedo con eso, entonces no le gusta, pero les prometo, pero hago una natilla, una natilla que se muere. Es de fama mi natilla. Ahora también nos da la receta de la natilla. Pero es que tú eres, el clóset de verdad es tu debilidad, te encanta que esté perfecto. Me fascina que esté perfecto. Colorcitos. Por colorcitos, por tamaño, por tamaño, los ganchos casi que tienen una medida, pero así soy con todo, con los tacones, la nevera. La nevera. Qué maravilla. Esta receta es light, ¿no? Porque todo esto de leche condensada, ¿no? Paola Andrea. No, yo se los dije que es una, no, no, pero son que se van a morir, o sea, de verdad. Aparte, cuatro horas y media de directo, bueno, hoy cinco en directo, da para mucho, así que necesitamos energía, Mónica. Mañana hacemos 20 abdominales más y listo. De una a una. Yo espero que me escriban todos y me digan si les gustó la receta, porque sé que se van a chupar los dedos, o sea, no existe a nadie que no les guste estos helados. Lo vamos a probar. Oye, y de la cocina, ¿cuál es tu gastronomía favorita? La hindú, la japonesa, la española, la colombiana. No que la hagas, sino que te guste. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta todo, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho la salsa ni las cosas picantes, porque pues me cae mal, porque sufro del colon, entonces como muy tranquilito, pero me gusta mucho el pescado, me encanta, a mí me encanta la comida de nosotros, la nuestra, patacón con guacamole, yogadito me puedo morir, una arepa, paisa, me trasnocho. ¿Cómo haces con el chicharroncito y con el cola? No hay que comérselo, es que... Y después miramos, y después miramos. No, porque es que la vida, no hay nada más delicioso que comer rico, ¿cierto? Hoy estamos hablando mucho de la astronomía, ¿sí? Sí, entonces hay que comer delicioso y uno no todos los días come fríjoles. Miren lo que está haciendo. Sí, este paso. Esta es la leche, leche entera, esto no es ni lactosada, ni no sé qué, no, no, entera. Todo directamente a la batidora, no tiene secreto. La licuadora. La licuadora. Oye, ¿cómo nacías, Paula Andrea, en la India, con todo el tema del picante? Porque claro, me imagino que hay arrocito blanco y ya. No, sí, a mí me fue muy mal la comida. Primero me dio gastroenteritis y estuve los dos meses enferma con gastroenteritis y directa del estómago y muy enferma, o sea, muy enferma porque todo me caía mal, ellos condimentan mucho, todo es muy frito y hasta las verduras porque hacían mucha verdura y eso cero proteína, proteína era muy escasa, pero nada, arroz. Arroz, ¿terminaste comiendo arroz? Arroz, arroz y ya. Así te mantienes, hermosa. No, yo no me mantengo de arroz, no, allá me tocó comer arroz, que es diferente. No, a mí me hace mucha falta la proteína, yo soy... Un desayunito ideal para ti, con la leche, Paula Andrea. No, 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 un chocolate, 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 pero a mí me gusta chocolate con agua panela y leche, chocolate de clavos y canela, espectacular, así delicioso, una arepa, paisa bien tostada, de maíz blanco tostada, mantequilla o quesito, o me fascina crema de leche, entonces uno la crema de leche, pero pues la montañera que es líquida, delicioso, le echo un poquito de sal, la hecha así en la arepa y se la va comiendo, ay, a Salo le fascina, se muere, ella se muere con ese desayuno, ya, y me gusta también con huevitos, con aliño, cebolla y tomate, y la arepita, y la arepita, no, para mí no existe un daño más bueno que ese. Bueno, entonces ya la esencia de vainilla, ¿cuánto será? ¿Cómo el, no? Al ojo, como dice Margarita Ortega, al ojo, ojímetro, oye, técnica Andrés Parra, ¿cómo huele esto? No, esto. No, no, ahorita, cucharíamos, cucharíamos. antes de que licudes nuevamente esto, queremos que escuches, que te manda un mensajito, a esta hora. Hola, Pablo Andréga, te mando un abrazo grande, estoy aquí lleno por despegar, de hecho, ya arrancó la misma para despegar, pero te espero el 3 de octubre, eres nuestra invitada especial, a MBAP, un abrazo grande, soy Alex Campos, y un gusto verte esto, ahí en Medellín, y vamos a repetir la fiesta, ahí en Raza de Campeones. Ay, tan hermoso, claro, estuve con él la semana pasada, el domingo, estuve en Medellín, ay, espectacular. ¿Tú te acuerdas de quién te tuvimos la última vez que estuviste aquí en Bravísimo? Vallenato, porque además de la música de Levanza, soy vallenatera, o sea, yo no me sé ninguna canción, porque si me preguntan ahora, no me corchan, pero me fascina el vallenato, o sea, yo parezco costeña, me encanta. Jorge Saledón también. Jorge Saledón. Bueno, avancemos. Bueno, ¿y aquí entonces qué hacemos? Bueno, ya licuamos, pero yo quiero que prueben, pues obvio esto se demora, porque mientras que sale, pues se congela, aquí hay cucharitas. Perfecto. Hemos hecho el helado de vainillas. Yo pruebo primero, perdón. Uf, a por eso que hará de séptimo cielo. Es que ustedes, no, 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 no se van a morir. Qué delicia. Qué delicia. Y esto congeladito cuchareado. Bueno, ¿este es el helado de vainilla? ¿Tiene que ir a la nevera o cómo va esto? Al congelador. Al congelador. Al congelador. Entonces lo pueden, ayúdame tú con eso, porque esto está como, no falta ni no, que quedémonos otra acá. Tienes que sacarlo tú ahí. Eso. Ahí. Yo creo que es al revés. Tú agárralo fuerte abajo. Sacan fácilmente. Ahí está. Ahí está. ¿Te habían avisado ya? Es un curso, un curso, nos avisaron, pero... Sí. Ya, entonces, en un refractario o en... si tienen para hacer paleticas también, delicioso. Y el resultado es este, el que vamos a ver aquí en pantalla. En este caso de chocolate, ahí está el de vainilla, me imagino, ¿no? Sí. Muy bien, ahí lo tenemos. Qué listo. Ya congeladito. Aquí tendríamos la bola y ahora vamos a por la banana split, que es la decoración con el banano, la fresa, la guinda. Este es otro helado diferente, este es solito. Ay, es que este es tan bueno, que la toma que no se congelará. Entonces, bueno, este es caserito, este es para que se lo coman después de que esté congelado. No sabía. Este es congeladito. ¿Tú qué quieres, Moni, chocolate o vainilla? De los dos. Sí, para que quede bonito además el color y todo. ¿No? Listo. Bueno, este está... Aquí juega mucho la creatividad, como la decoración, que se vea bien bonito en el plato. Que se vea bonito, sí, está muy derretido, pero bueno. hablando de bonito, ¿tú crees una mujer presumida en la India? ¿Cómo lo hacías con todo el tema del pelo, de la estética? ¿Te pinchabas aquí en el pulgar y te ponías aquí el coloreto, el rojo? Nosotros siempre, pues obviamente que hay que proteger mucho la piel porque el sol y la temperatura eran muy fuertes y siempre tuve mi protección pues todo el tiempo, todo el tiempo. Estaban bloqueados. Yo llevé el mío, nos dejaban llevar, yo soy muy delicada en la piel, entonces yo llevo el mío. entonces siempre tenía mi protector, que era cuando decían ay, es que se maquillan todo el tiempo, que no sé qué, no sé qué. No, no era que nos maquilláramos todo el tiempo, todo el tiempo, yo personalmente todo el tiempo me aplicaba mi protector, que es el que me aplicó, o sea, es el que tengo acá, siempre, yo no uso base, no uso polvo, sino que siempre uso mi protector, que tiene color, pero es siempre con protección. Perfecto. Bueno, Pablo Andrea, el tiempo es solo en televisión, nos están diciendo por arriba ya que emplatemos. Estoy muy conversadito. Esto parece Masterchef, pero sabroso. 10, 9, 8. Ah, no, no me pueden acosar. Ha habido aquí un ataque de pánico. ¿Tú no usas polvo? Acuérdense que yo me tomo mi tiempo para todo. Ya te vemos, ya te vemos, Pablo Andrea. Se partió el banano. Se me partió el banano, les tomamos otro. Claro, le acerco las fresitas, y aquí las guindas, cerezas, ¿cómo le llaman? Cerezas. Cerezas y fresas. Cerezas, hay las fresas que es delicioso. Me encanta este plato, así para la noche romántica, tú que vives en la montaña ahí en Medellín. ¿Tú nunca pensaste en vivir en Bogotá? O sea, trabajo, televisión, cine. Ya venía y se ayudó. Ya lo sabías. Sí, ahora sí, me encanta. Pues ahora, siempre me ha encantado Bogotá, lo que pasa es que para, a mí me parece que para educar niños, las ciudades pequeñas son ideales. Sí, es cierto. Porque tú tienes más tiempo para todo. Bogotá es una ciudad extraordinaria que nos regala cosas maravillosas, pero uno no tiene tiempo, entonces imagínate uno, ay sí, tú súper dietético y le podemos echar chocolatina. ¡Hala, venga! Ya de postre. Una salsita de algo, di tú. Se ha ganado, se ha ganado un premio esta mujer, Mónica. espérate que no ha acabado. Ah, que no ha acabado. Aquí avanzando ya, le quería ya premiar. Ah, hágame el favor. Bueno, venga, que viva la alegría de la caloría. Ustedes empezaron con el chocolate, o sea, son los culpables. Modelo internacional y nos prepara esto. ¡Qué lindo! ¡Qué delito! ¡Qué delito! ¡Banaña Betancur! ¡Banaña Splits! ¡Qué delito! Encantado, ¿eh? Y esto ha sido todo por hoy hasta luego. Tu premio, me ha dicho un pajarito que te gata el patacón. ¡Patacón con guacamole! ¡Patacón con guacamole! ¡¿Le vamos a regalar un premio? ¿Qué regalo? ¡No! ¡Con un gallito y guacamole! ¡Qué delicia! ¿Qué tal? Mira, Paulita, tú nos consentiste, nosotros te consentimos también. ¡Qué delicia! Pues, y están calienticos y todo. ¿Sí? ¡Sí! Ustedes no se imaginan lo que yo me soñaba en patacón. No sé si meter aquí la cuchara o irme al patacón. ¿Dónde? Yo quiero probar el... ¿Le van a ver para acá? A ver qué tal. Sí, voy a fiesta que te gustaba. ¡Mmm! El banano con chocolate. Dale, ponle el pincelito. Hay otro. Bueno, regalitos para que nos recuerdes. La verdad que está muy en programa, ¿no? Eso es un clásico, la cobijita, para que te la lleves a Medellín. Nos recuerdes. También tenemos aquí un regalito muy bonito de parte de uno de nuestros patrocinadores de Frutalia. ¡Ay, qué delicia! Para que te consientas aromáticas deliciosas. Ahí están. Ahí es espectacular. Chimenea, cobijita. qué delicia. Cómo me encanta. Están por la mañana, por la tarde, por la mañana. Bellísima. Paulita, qué delicia tener tú aquí después de tanto tiempo. Delicioso, después de ir con cobijita apenas. Te luciste en el desafío, eres una guerrera. Los colombianos te aman cada día más. Es nuestra reina de todos los tiempos. Y una súper mamá, lo más importante. Sí. Paula Andrea Betancur, bravísimo. Bravísimo. Gracias. Hermosa. Gracias. 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 Gracias.